Hola, bienvenido a tu canal Peruano Informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. La única salida es que Pedro Castillo salga por todos los actos de corrupción y por estar trabajando, como ahora me ha explicado el general, como una organización criminal. Claro que el general no me ha dicho que es Pedro Castillo, pero me ha explicado cómo funcionan las organizaciones criminales, no solo como una banda, sino que tienen diferentes temas que ellos trabajan y es la misma manera que están trabajando en este gobierno. La única salida es que Pedro Castillo salga por todos los actos de corrupción y por estar trabajando, como ahora me ha explicado el general, como una organización criminal. Claro que el general no me ha dicho que es Pedro Castillo, pero me ha explicado cómo funcionan las organizaciones criminales, no solo como una banda, sino que tienen diferentes temas que ellos trabajan y es la misma manera que están trabajando en este gobierno. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!